Hola amigos, yo soy Miriam y el día de hoy les daré consejos esenciales para viajar a Europa. Consejos de alguien que se las ingenió sola para andar de un lado a otro. Y ya sea que ya hayas viajado a Europa anteriormente o que sea tu primer viaje, sé que este video te puede ayudar, así que sin nada más que decir, comencemos. No sin antes recordarles que si les gusta mi contenido se pueden suscribir en el botoncito de la parte de abajo. De verdad me ayudarían mucho. Planificación. Sé que la idea de irse uno a la aventura es muy emocionante, pero la verdad es que llevar un poco algunas cositas planeadas también te puede ayudar mucho. Especialmente si vas a Europa y tienes pensado viajar por diferentes ciudades, por diferentes países, puede resultar muy abrumador no saber qué hacer. O sea, si traten de investigar un poco el lugar a donde van a ir, lean algún blog, busquen videos. Que por cierto, los invito a mi canal, ya tengo algunos videos viajando a algunas ciudades y se los dejo por ahí, por acá. O sea, pueden hacer como una lista de los sitios de interés a donde les gustaría ir, porque a veces andas viajando y luego resulta que te perdiste de algunas cosas porque no sabías que estaban ahí. O si les abruma mucho esto de hacer la planeación o les da flojera, lo que sea. Otra cosa que pueden hacer, que se los he recomendado en mis videos, es tomar un tour. Son muy populares los free walking tours. Se llaman free walking tours, pero al final se le da una propina. Les dejaré un link en la parte de abajo, donde pueden buscar la ciudad que les interesa y ver los tours que están disponibles. Yo acá de siempre, cuando viajo sola, al inicio del viaje, o sea, el primer día, trato de tomar uno de estos tours. Lo que hace el guía es que te lleva por los lugares más populares de la ciudad, te va contando algunos datos curiosos, datos históricos. También te puede dar recomendaciones. Puedes preguntar cualquier duda que tengas de, oye, ¿dónde puedo cambiar dinero? ¿Dónde puedo ir a comer? ¿Cuál es el platillo típico? Incluso alguna palabra en el idioma, oye, ¿cómo se dice esto en húngaro? No sé, o sea, cosas que se te vengan a la mente. Un guía te puede ayudar. Siempre trato de dejar un tiempo libre para cuando se acabe el tour poder regresar a esos lugares que me interesaron o a los lugares que me recomendó el guía. Presupuesto. Yo sé que Europa tiene fama de ser costoso, pero también puede ser económico si sabes dónde buscar. Lo que respecta al alojamiento, pues hoy en día los hostales es una muy buena opción y económica. Sí hay algún hostal por ahí que la verdad no tiene buenas condiciones y que está muy feo, pero también hay otros que la verdad parecen un hotel. Están súper bonitos, tienen muy bonitas áreas comunes, las habitaciones son cómodas. Nuevamente les dejo el link en la parte de abajo, la página que yo uso para buscar hostales. Y hay ciudades en Europa que puedes encontrar hostales hasta por 10 euros la noche, por 20. Pues imagínate ir a París y hospedarte en un lugar por 20 euros y con muy buena ubicación. O igual, si no te gusta la idea de compartir habitación, también los hostales tienen la opción de habitación privada, que a veces es más barato que en un hotel. A mí esto sí me da igual, porque yo lo más que me puedo ahorrar de alojamiento mejor. Para eso sí soy muy coda, porque digo, no voy a pagar tanto de hospedaje si ni siquiera voy a quedarme ahí todo el día. O sea, yo lo que quiero es salir el transporte. Obviamente si estás en Europa, quieres ir a diferentes ciudades, diferentes países, una de las mejores formas es hacerlo en tren o en autobús. Nuevamente les dejo el link donde yo hago las reservaciones en la parte de abajo. Yo la verdad es que les recomiendo viajar en tren por lo menos una vez. Es súper, súper bonito. Incluso si lo hacen dentro del mismo país, de una ciudad a otra, es muy lindo porque vas viendo como los paisajes, los pueblitos. Hay lugares que están así en medio de la nada, de las montañas. No lo sé, es toda una experiencia y es muy bonito. O cuando viajo en autobús, pues me trato de ir de noche porque es un poquito más incómodo y pues ya me duermo todo el camino y no pasa nada. Bueno, hay medio lo que me pueda dormir. O si andas viajando con una maleta, una mochila, algo cómodo, también puedes usar las aerolíneas de low cost como lo que es Ryanair que siempre tienen como boletos baratos. Y ya lo que es el transporte dentro de una ciudad. En Europa casi todas las ciudades van a tener metro, van a tener línea de autobuses. La mayoría de las veces o creo que siempre el ticket del metro te sirve también para el autobús. Yo viajo mucho en metro si tengo la oportunidad de hacerlo porque la verdad es la forma más fácil y rápida. O la verdad también si tengo la oportunidad de caminar, lo hago. O sea, yo camino media hora, 40 minutos, hasta una hora para llegar al lugar. Porque en el camino vas descubriendo cositas, vas viendo, no sé, la ciudad desde otra perspectiva y también es una buena experiencia. Pero también depende de la ciudad. A lo mejor no en todas te dan esta facilidad para andar caminando por ahí. Entonces, pues ustedes vayan viendo primero el terreno. O sea, les digo, lo de los tours es una muy buena idea para eso. Y ahora viendo el lado de la comida, yo la verdad siento que una de las mejores formas para conocer un país es probar sus platillos típicos. Y todos los países, todas las ciudades tienen tanto sus cosas callejeras o su comida en restaurantes ya donde tienes que pagar un poquito más. Yo cada vez siempre llevo un presupuesto para darme un lujo algún día. Decir, ¿sabes qué? Hoy se me antoja comerme una pizza enfrente de esta catedral. Y no me importa que me cobran un poquito más, pero pues es bonito y me quiero dar ese lujo. O también algunas veces estás en alguna plaza principal y pues obviamente los restaurantes de ahí son caros. Y calles siempre son atrapa turistas. A veces simplemente con caminar unas cuantas calles de ahí ya puedes ir viendo que los precios van cambiando y van bajando. O algo que yo les recomiendo es que siempre traigan efectivo porque algunas veces se pueden topar a lo mejor con comida en la calle. O con algún mercadillo y así pueden probar más las cosas que hay por ahí. Lo típico, lo local. Llevar seguro de viaje. Amigos, la verdad esto, algunas veces te lo piden como requisito en migración. Pero yo no tengo seguro de viaje y nunca me lo han pedido porque yo siento que salgo ya a tu riesgo. O sea, si tú quieres llevar o no. Yo antes me confía mucho de que no voy a llevar seguro de viaje porque no pasa nada. Y una vez me roban mi celular y todas mis credenciales. Entonces nunca se confíen. Recuerden que Europa es muy bonito y todo, pero también hay muchos carteristas. Entonces es mejor ir preparados para esto. Nuevamente para el seguro de viaje también les voy a dejar un link en la descripción. Investiga sobre el país. Nuevamente, pues estar en Europa es un conjunto de varios países. Estos pueden tener diferente moneda, diferente idioma, diferente clima. Entonces es bueno ir preparado. Por eso les dije al principio, hagan una planificación de los lugares a donde quieren ir. Para saber también qué pueden llevar en su maleta. O sea, a pesar de ser Europa, pues les digo, no todos los países manejan el euro. Uno que otro por ahí manejan otra moneda. Hay países que tienen idiomas muy raros y a veces no entienden muy bien el inglés. Yo lo que hago mucho y me gusta es aprender como palabritas del país a donde voy. O sea, como preguntar cómo saludar y así. Porque eso me ha ayudado mucho como a romper el hielo en diferentes situaciones. Como pues conocer gente por ahí. No sé, la verdad es que lo hace más divertido. Obviamente no voy a hablar el idioma a la perfección. Pero es bueno por lo menos saber cómo saludarlos, cómo decir gracias. Y hay personas que sí lo aprecian mucho. Si quieres también investigar un poco de la historia del lugar. Eso también hace más interesante tu viaje. O qué tipo de actividades se hacen. No sé, hay lugares que tienen, por ejemplo, se destacan por los paseos en bote. O no sé, investiga bien qué son las cosas que puedes hacer. También investiga el clima. O sea, hay lugares que tienen un clima más tropical, más cálido. Otros que son muy fríos. Los requisitos de viaje. Amigos, siempre, siempre antes de ir a un lugar. Investiguen cuáles son los requisitos. La mayoría de los países en Latinoamérica puede entrar a la zona Schengen en Europa. Solamente con el pasaporte en 90 días como turista. Pero les recuerdo que próximamente, habían dicho que era de este año, pero ya no sé si va a ser el siguiente. Pero igual siempre estén revisando que entra en vigor el ETIAS. El ETIAS solamente va a ser un permiso electrónico que vas a tener que sacar para poder entrar a Europa. O sea, no es tal cual una visa o ese tipo de cosas. Simplemente es una autorización de viaje. Esto lo hacen con la idea de agilizar más el proceso de migración. Y pues nada, siempre estén revisando. Igual nuevamente les voy a dejar una página en la parte de abajo. Esta página me gusta mucho porque tú puedes poner, por ejemplo, de dónde eres y a qué país vas. Y ahí mismo te arroja los requisitos. Y las páginas oficiales donde puedes sacar los permisos que necesitas. Por ejemplo, gracias a esta página me enteré que para Turquía como mexicana necesito una autorización en línea. También para la India. Y pues no sé, ahí te puedes sacar de varias dudas. Y pues nada, amigos, les invito a que se den una vuelta por mi canal. Ahí tengo más videos sobre mis viajes y sobre mis otras experiencias. Espero que este video les haya ayudado, la verdad. Si sí, me dejan un comentario en la parte de abajo. Esto me ayudaría mucho. Así ya me pueden enterar si les gusta mi contenido, qué otras dudas tienen, qué otras cosas quieren saber. Igual aquí les dejo mis redes sociales. Yo siempre estoy contestando por ahí. Cualquier cosita me pueden escribir. Y no olviden nuevamente suscribirse que eso me ayudaría muchísimo. Y ya sin nada más que sí, nos veremos. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.